Hablando de pelea, ¿vos presenciaste la pelea del turco y las mechetas Nane? No, pero fue muy fuerte eso, ¿por qué? ¿Vos estabas ahí? Sí, claro que no voy a estar, sí estaba ahí. ¿Estabas cerca? Yo justo antes que se peleen... ¿Percibiste que había un crema astil? Antes que se peleen... Porque Mariela ahí se estaba... No, mirá, antes que se peleen, yo lo agarro al enano, a Tati, la agarro y le digo, che, pará, le digo, estás barneando, le digo, ¿estabas picante con tus caras? No, 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 a todos los barrios le dices, vos, el otro estuvo en la calle. A Cristian Mercatante. No, a Cristian estuvo, pasó malos momentos, estuvo en la calle y le tiras, ¿y dónde estudiaste? ¿y dónde? No sé, estudiaste forras le digo, sí, ¿a dónde va a tirar? Dijo, mi puta, no seas tan sádico, sí, sí, por ahí no quiere decir que no haya estudiado, ¿Pero dónde estudiaste? Y dice, no, no, en la calle, en la calle se hizo. Bueno, dice, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo le dije a Cristian, después le dije a Toscano, que todo el mundo sabe que Toscano no es periodista, pero a él lo hace, le gusta, le invitan, le gusta hacer eso. Y en un momento, en un momento, en un momento la bardea a Mariela, que fue cuando yo le digo, hey, loco, dale, cuando la bardea le dijo a Mariela, no sé si le dijo. Agarró el libro, ¿no? No, a Mariela le dijo que decía estupidez, cuando yo le dije a Mariela, dije, uy, digo, se está escalando. No, 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 yo pensé que lo iba a embocar ahí, uy, lo emboca, dije, porque sí, porque se estaba zarpando, ¿entendés? Y dice que el turco venía aguantando, porque estábamos en el programa. Acumuló, acumuló. Y aparte había una mesaza para plotar. No, pero aparte, esto es una, nosotros, el programa, es una sala entre gente que a veces se conocen, a veces algunos no se conocen, a veces yo en general no conozco a los invitados, pero no conozco, no miro tele. Los que miramos el programa del turco, ya sabíamos el quilombo, pero se sentía que había un clima tenso, antes que aparezca la piña. El video se hizo viral, lo veo ante el programa, pero se sentía que había... Ah, justo uno de los chicos se pone a hacer, ¿viste el vivo? Sí. Hace el vivo y se pudre todo. Prendió la cámara del vivo, cuando se puede todo... A ver, después dije, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Porque aparte, vos, seamos realistas, esto es como es una sala, es entre familias, o entre amigos, aunque no se hagan todos amigos o conocidos, y alguno que no conozca, es un asado, que te caguerrisas, es un asado, es normal, es como tu casa vos con tus amigos. Si vos estás en tu casa con tus amigos, y salta, aunque sea un amigo tuyo, y te dice, eh, Martín se va a coger a tu mujer. Yo, en el programa se lo aguantó, porque está en el programa. Si a mí me dice, se va a coger de él a mi mujer, yo te arranco la cabeza. No, igual, digo que... La pidea... Tuvo una, bastante que se... No, se aguantó, hay cuatro, eh, cuatro se aguantó. Esa no se repite y la es con cuatro, no se dice una, la es con cuatro. La es con cuatro, la aguantó un montón, aguantó un montón. Aparte del truco es como que te nota que es lo borrágico, se la aguantó bastante bien. No, no, es que el Tati, es así, él... Y el humor ácido. Claro, hay gente que tiene su humor, pero lo que pasa es que se fue del humor, porque lo dijo, le dijo una cosa zarpadísima, no, una cosa zarpadísima, y cuatro veces, y referente a tu señora. Es decir, esto es algo que está, es lo único que estaba pactado del programa, porque... Jesús le dijo, está haciendo un chiste que es nuestro. Claro, se está sudando, y aparte la tiró como para bajar, pero no bajó, subió. Verdad es el puesto, porque ponele Jesús, Andrés, Andrés actúa y todo, ¿entendés? Están armados de eso, es lo único que están armados del programa, la gracia de que Jesús está enamorada de Mariela, ¿entendés? Y es divertido, aparte nosotros nos divertimos, el truco nos hace enojar un poquito, el truco nos hace enojar la justicia, no morimos de risa, si esto es de onda, yo ponele, pasa eso, y le digo, eh, Claudio, miralo a André, le digo, yo que tenemos la confianza, yo le digo, Claudio, miralo a André, no le puedo faltar a repetir, el enano se salpó. Vos le dijiste y siguió igual, vos lo sugeriste, pero me estás diciendo. Al enano que le dije, no, no me escuchó, se lo dije y no me escuchó, viste cuando no estás escuchando, no te estás, estaba allá arriba, ya llegó allá arriba y después cambiando, uno más arriba, no sé, yo, no es mal pibe, no lo hizo con mala dirección, pero realmente se salpó. No, no, porque te digo, hubo unos programas que lees tú y se nota que tiene humor. Es el tema del pibe, es humor, es así, sí, esto vino varias veces. Por eso te digo, uno que yo lo vivo trae en ese programa, sabés que es áspero, pero bueno. Lo más gracioso de todo es que... Dijo el chiste que no había que decir, que no es chiste. Lo más gracioso de todo es que hice yo, boludo, es como, no sé, igual yo no me falta de respeto a nadie, pero, ponéle, el hígado de Tanti, ese estuco, boludo, es impresentable, le digo, pero mal que es tu hígado, porque si no, no sé, si no lo apuñalás, le digo, si no es tu hígado. ¿Y siguió la pelea o no siguió la pelea? No, no, la pelea se terminó. Porque dice que siguió, ¿eh? No sé, no, yo no vi nada. Dice que siguió, que a mí Tanti me respondió y esto era como enojado, porque le dijo que le pegó en el pasillo, no sé. No sé, yo no quiero decir nada, no lo veo, Manacana. Pero si vos, si yo te falta respeto a vos, ¿no? Y vos te enojás, me pegás una piña. Y después de que te falta respeto y te explican, vos te parás de mano, el otro se enoja al doble. No te podés parar de mano. Decí el loco, me zarpé. La piña, bancaste la piña. Si no es nada, no sos menos, no te comiste nunca una piña. Dale, pero... Sí, yo no sé si él, desde su lugar, asume que estuvo como el orto con lo que dijo. No sé, la verdad que no sé. Pero se lo vio como que se enojó igual. No, de nada, no decía, esto es un programa. Sí, es un programa, le digo, pero... Le dijiste... Claro, es que la vida es real. No, pero la vida es real. Lo que vos le estás diciendo en la mesa es tete a tete. Le digo, bancáte la.